Compartiendo Gonzalo, Efraín, Teddy, Oxana y Daniel, melodías de Arrobal. Diario plateado por la luna, rumores de mi logra, que estona mi futura. Hay un fuelle que resonga en su cortada bestonga, mientras que una perrella brinda como una flor. Es pera coqueta, bajo la quiella, luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sin libertad. Venga, ruego, es todo el barrio, barrio, melodías de Arrobal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores, de brocas y entreveros de todas mis pasiones. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la bronquita, era rubia margón. Y en la primera cita, la bailarita, me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sin libertad. Veras, ruegos, es todo el barrio, melodías de Arrobal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.